¿Qué es la obra en cuestión? Estas obras son complementos del sistema de semaforización para optimizar la circulación sobre Avenida Balvin que se pusiera en vigencia el año anterior y el compromiso por parte del Intendente de darle a estas megas rotondas que es el sistema que nosotros usamos desde hace 10 años a esta parte para una mejor distribución del tránsito. Como te decía, el compromiso del Intendente era darle la ductilidad necesaria a través del trabajo que está realizando la Secretaría de Obras en cuanto a la pavimentación. Esto significa que ahora va a haber un tránsito mucho más ágil, más fluido y estas obras tienen la particularidad que ya tienen incorporados los reductores de velocidad a los efectos de poder atenuar la misma antes de llegar a los semáforos y contemplando el hecho de que la mayoría de las obras están vinculadas a establecimientos escolares. Bueno, así es, estamos en Villasís y es caro, hemos completado una letra O que significa una gran rotonda y un acceso al establecimiento escolar Cheil y a todo un sector barrial en crecimiento, en desarrollo y en construcción, donde la particularidad significa una obra de alto interés para solucionar problemas de tránsito e inclusive interbarrial y también para accesos claros y seguros a la avenida Balvin que tiene colectoras, pero también es una avenida de alto tránsito y por otro lado, lo otro para destacar ha sido la obra mixta, la participación de los vecinos en el financiamiento y en el aporte necesario para poder llevarla a cabo. Acá hemos trabajado municipio codo a codo con el vecino que es un gran ejemplo que está dando bajo la viña y que se pueden hacer obras cuando hay voluntad de juntarse cuadra por cuadra, o por centros vecinales para ayudarnos a que vamos haciendo los pavimentos internos en los barrios.